Las guerras corporativas iniciaron en el año 2067, cuando Alchemax logró usar ingeniería inversa en el pedazo que recuperaron de Deathlock. Este descubrimiento iniciaría el fin del mundo. Tyler Stone reveló la Fórmula D, un compuesto nanotecnológico que podía ser usado en cadáveres para convertirlos en guerreros cibernéticos llamados Deathlocks. A Tyler no le tomó mucho tiempo desplegar a estos guerreros en contra de su competencia. A raíz de esto, sus rivales en Stark Fujikawa, desesperadamente buscaron soluciones. La única que encontraron fue reactivar una inteligencia artificial muy antigua, y ese fue el último error de la humanidad. Para el año 2099, el 75% de la humanidad había sido asimilada en la armada de Deathlocks. El imperio de las máquinas, guiado por su aterrador líder, moldeó el futuro. Sus súbditos lo llamaban el Deathlock Prime, pero los libros de historia lo conocían como Ultron, y en estos momentos estaba muy furioso. Los héroes habían penetrado sus defensas. Ultron culpaba al ojo público. Ellos debieron haberlos detenido de inmediato. Sin embargo, el jefe del ojo público explicaba de que no atacaron la estación directamente. Los héroes atacaron a través del ciberespacio. Allí la amenaza más grande que encontraron fue el protocolo Fever, una inteligencia artificial de defensa con una tasa de asesinatos del 99.87%. Los héroes habían ingresado al ciberespacio para obtener información. Ahora era momento de escapar. Al ver que estaban completamente rodeados, Cloak usó sus habilidades en el ciberespacio. Gracias a él pudieron alterar el tejido de la realidad dentro de la red. Sin embargo, ellos no se detuvieron allí. Mientras Fever luchaba en contra de los héroes, Jake Gallows había hackeado el sistema y lo había inyectado con un virus bastante peligroso. El Punisher había acabado con la inteligencia artificial más peligrosa de la red. El ojo público no sabe cómo lo lograron, pero luego escaparon fácilmente. Lo que sí pudieron observar es que tenían un Deathlock junto a ellos. Ultron enfurece mucho más. Él agradece por el reporte, pero ya no necesita a este humano. El soberano del 2099 le ordena los Deathlocks que le traigan a los héroes. En el 2099 no hay espacio para Vengadores. Mientras tanto, ellos se encontraban en la ciudad de Valhalla, una fortaleza creada para la nueva generación de dioses. Ahora solo quedaban ruinas, pero de esta manera los héroes podían ocultarse. A Dane le fascina lo que acaba de suceder. Usaron a Miles como conducto para ingresar al ciberespacio. Con la información que han recaudado, él está seguro de que pueden encontrar el hardware suficiente para poder viajar a través del tiempo. Clayton era uno de los más interesados por que se apresuren. Su familia lo esperaba. Por su parte, Dagger felicitaba a Electra por su trabajo. Ambas hacían un buen equipo. Electra no lo negaba, pero de repente decidió darle un consejo a Dagger, que deje de jugar juegos peligrosos. Dagger no lo comprendía. Electra le pedía que por favor no pretenda que no sabía lo que estaba sucediendo. Tardo o temprano tendría que decidirse por uno. Electra solo esperaba que ella tomara la decisión correcta. Enseguida, Dane interrumpe con noticias malas. En el 2099 no existe tecnología de viaje en el tiempo. El edificio Baxter, Stark Unlimited y el Santu Santorum han sido destruidos. Lo peor de todo es que ha descubierto cómo empezó el imperio de Ultron, al que Max desenterró la tecnología en 2022. Miles ahora lo comprende. Esa noche él perdió su brazo. Todo esto es su culpa. Jake pensaba exactamente lo mismo. Muchos de sus amigos de la Resistencia habían muerto por culpa de Ultron. Miles le pedía que dispare, si es que se atrevía. Enseguida Electra le pedía a ambos que se calmen. Ella había reconocido un nombre en los archivos de Dane. Si jugaban bien sus cartas, podrían evitar que este futuro existiera. Seguidamente nos dirigimos a Helrock, una prisión para los disidentes al reinado de Ultron. El lugar estaba rodeado con tecnología que prohibía la teletransportación y estaba constantemente vigilado por patrullas de Deathlocks. Además, contaba con un alcaide telepático, la criatura conocida como Death Dog. Pero para Dane, Helrock era solo otra máquina más. Un mecanismo diseñado para mantener a la gente adentro, pero no para evitar que gente ingrese. Los héroes estaban fingiendo ser prisioneros, y mientras Death Dog conversaba con sus similares, Cloak le apostaba a Dane que los descubrirían por culpa de Electra. Paralelamente, el resto de héroes estaba ingresando con otra táctica. Preparándose para este trabajo, Electra entrenó a los héroes para usar defensas mentales de la mano. No obstante, cuando Miles observaba cómo trataban a los humanos, él no pudo contenerse. Sus emociones se salieron de control, y rápidamente fue detectado. La batalla contra los Deathlocks era inminente. Pero lo único que los héroes debían hacer era comprar tiempo, ya que el resto estaba a punto de acabar con el alcaide. Clayton se había transformado en una abominación capaz de volverse invisible. Y siguiendo los consejos de Dane, Dagger pudo copiar las habilidades del simbionte antivenom para volverse invisible también. Lamentablemente, el resto de héroes estaba a punto de enfrentarse a un gran problema. Jigsaw 2099. Él pretendía acabar con ellos y luego asimilarlos como partes nuevas. De regreso con el grupo de infiltración, Dagger necesitaba que sus compañeros llamaran la atención. Clayton y Flash se lanzaron al ataque, pero no eran rivales para Deathdog. Usando sus poderes telepáticos, el alcaide activó toda la ira reprimida dentro de los héroes. Según Flash, esa era una muy mala idea. Lo único que Deathdog había logrado era que su simbionte se salga de control. De regreso con los otros héroes, Miles había encontrado un gran rival. Jigsaw 2099 era muy poderoso. Por ende, Electra decidió ir a ayudarlo, pero primero le pidió a Dane prestada su espada. A pesar de ser la primera vez que la usaba, para Electra fue muy fácil acabar con muchos Deathlogs. Lamentablemente, ya era tarde. Miles había sido derrotado, y ahora Jigsaw se dirigía en contra de Dane, pero el caballero negro ya estaba preparado. Él tomó un cable eléctrico y lo presionó en contra de su pecho. 50.000 voltios corrían por el cuerpo de Jigsaw. Esto logró detenerlo por un momento, pero no lo suficiente. Era hora de que Cloak trajera el caballo de Troya, o mejor dicho, Jake Gallows junto con su vehículo. El Punisher 2099, usando todas sus armas, pretendía acabar con todos los Deathlogs. Hasta que de repente, un impacto telepático golpeó a todos los héroes. Clayton y Flash habían fallado. No habían logrado condener a Deathlog, y ahora el Al-Qaeda había aparecido para deshacerse de los demás intrusos. En ese momento observó a Deathlog. Miles era un traidor y debía ser eliminado. No obstante, algo se activó dentro de Miles. La energía eléctrica empezó a correr por su cuerpo. Él no se vio afectado porque su sistema nervioso era sintético. Un golpe bastó para acabar con la criatura. Terminado el problema, Miles se comunica con Dagger para saber si ya terminó su trabajo. A la heroína solo le faltaba esquivar algunas cuantas torretas y láseres. Muy pronto llegaría con el objetivo. Para poder escapar de este mundo, los Vengadores Salvajes estaban dispuestos a hacer lo que sea, inclusive liberar a Victor Von Doom 2099. Doom aceptaba ayudarlos, siempre y cuando le permitieran vengarse de Ultron. Muchachos, hemos llegado al final del capítulo. Si les ha gustado este video, aquí les dejo dos recomendados. Además, si les gusta el contenido, recuerden suscribirse. Y si quieren ver más videos nuestros, pueden visitarnos en Geekspedia. Por ahora esto ha sido todo. Han estado viendo Notifliki TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic.